Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Hola, Chema, ¿qué tal estás, tío? ¿Cómo te has decidido a venir con nosotros hoy, que charlemos juntos y hablemos mucho, no? Hola, hola, hola. Desde aquí, desde Tenerife. Tienes muchas exclusivas, mucha información, que están diciendo que tienes una información única y especial y que no se sabe ni de dónde la sacas y que todo el mundo alucina. La información es poder, siempre a la vanguardia. Vale, pues vamos a empezar ya mismo. No se me vayan ni ahí tienen la intro y empezamos. Aquí estamos, atacando la primera parte con nada más y nada menos que mi amigo Chema Sanz. ¿Qué tal estás? ¿Todo ha ido bien? Aquí estamos, aquí estamos. Y hoy vengo con la camisa de las celebraciones, que estamos ya cerca del Open Británico. Ese grande que tanto nos apasiona y que tanto nos vuelve loco. Bueno, a mí no mucho, pero me gusta más, me gustaría ganar a John Ray, pero no está mal el Open Británico. ¿Cuál es tu grande favorito, Mariano? Bueno, yo creo que es inevitable de pensar que el Master de Augusta es el que todo jugador de gol me gustaría jugar, ¿verdad? Sí, ¿no? Y te gustaría estar allí, en el Omen Corner. Vaya sitio ese, ¿eh? Me gustaría estar allí, estaré. Si Dios quiere, algún día estaré. Incluso lo jugaré. Lo jugaré al campo. Tú eres como yo, tú eres del Club de las Calabazas, que nos han dado muchas calabazas. Hemos pedido, hemos pedido muchas, salir con muchas chicas, nos han dicho que no. Hemos pedido muchas entradas para Augusta y te la voy a dar, te la voy a dar. Y al final, cuesta, ¿eh? Pero algún día nos van a dar una entradita ahí para ver a John Rahm, vestirse de verde. A mí las chicas hemos pedido mucho y no me han dicho que no. Es que directamente ni me costaron. O sea, tú tuviste el más fuerte. Te hicieron algo. Yo al principio era calabaza, 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 calabaza. Era como Antonio de la NBA, que también es del Club de las Calabazas. Al final, poco a poco ya fui, ya no me daban tantas calabazas porque es tan pesado. Y yo, como decía un amigo mío, era estadísticamente, tú que eres de número, pues decía tú pide, 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 que al final alguna saldrá contigo. Bueno, ahora hasta eso hay que tener cuidado, que hay una nueva ley. Hay una nueva ley para esos temas. No puede ser ni siquiera comunicar. Qué guapa eres. Eso te puede costar cárcel. No, pero en aquellos tiempos tenías que llamar a casa, te salía el padre de la chica y decía, ¿tú quién eres? Digo, no, soy Chema y tal. Quiero ir al cine con su hija. No había tanta censura y no había tantas redes sociales. Era una cosa más directa con el posible suegro. Era más complicado. Bueno, ¿y tú cuál es tu torneo favorito del mundo mundial? No, pues la verdad que a mí me gusta mucho el Open Británico porque yo creo que es cómo preparan el campo y sobre todo porque no siempre se juega en el mismo campo, que es como el US Open y como el PGA. Me gusta que el mes antes del torneo no se rega el campo. Eso está muy bien. Y bueno, también se juega en varios países. Eso es interesante. Este año se va a jugar en Inglaterra, en el Royal St. George. Y bueno, he tenido la suerte de jugar en, como sabes, se juega en ocho campos que se van rotando. Lo que se llama la Rota, que son campos espectaculares. Y bueno, y cada año pues al concurso se van haciendo reformas en los campos. Yo la verdad que lo voy siguiendo porque conozco a varios de los arquitectos que van haciendo las reformas. Entre ellos, he trabajado con uno de ellos, con Martin Ebert, que fue el que hizo la última reforma del campo de Thunbury, que es propiedad de, como sabes, de nuestro amigo Donald Trump. Que ahora lo tienen silenciado en las redes sociales. Como sabes, ¿no? Y bueno, y estoy esperando que sea CDC torneo porque ahí sí vamos a estar nosotros en Thunbury, a ver el famoso faro de Thunbury. Ahí sí te voy a llevar. Y bueno, está situado en un número cuatro ahora en el ranking de la revista, la prestigiosa revista Gold Monthly. Y bueno, este año vamos a estar ahí en St. George. Es decir que el favorito del Tigre Barrica, John Ramm. Y bueno, y ahí tenemos buenas noticias. Tenemos a Gonzalo. A Gonzalo Fernández Castaño. Que se ha clasificado por la Puerta Grande. La verdad que son buenas noticias. Habrá a Gonzalo ahí arriba otra vez. Tenemos a varios españoles en la partida. Y sin duda, bueno, pues lo que supone el Open Británico, ¿no? Que es historia, tradición. Es un campeonato que siempre se sale por lo yo uno. La verdad que recuerdo las victorias de Severiano Ballesteros con mucho cariño. En el año, si no mal recuerdo, 80, 84, 88. Y bueno, me gustaría que algún día hubiera algún otro español que lo ganara. La verdad que sería emotivo, ¿no? Ver a otro español ganarlo. Estaría francamente bien. Pero bueno, de momento no nos podemos caer con John Ramm. Todos recordamos el famoso pack de Sergio García en Carnusti. Que fue sin duda una derrota dolorosa. De la cual Sergio se recuperó años después. Después de haber ganado el Master Augusta. Y bueno, siempre ha habido ahí batallas épicas. Greg Norman, Tom Watson ha ganado cinco veces el Open Británico. Y estuvo a punto de ganarlo con 59 años. A partir de ahí se cambió la norma, ¿no? Que los jugadores podían jugar hasta 59 años. Y bueno, después tiene lo que indica el nombre, ¿no? Que es un campeonato abierto. Lo podemos jugar casi, casi... Hasta tú lo vas a poder jugar. Cuando vayas en un día cero, le vamos a enviar de corresponsal de score and goal para que vayas... Hubo un año, ¿eh? Para que vayas a jugar la previa. Hubo un año que jugó alguien la previa, además con unos palos prestados. ¿Te acuerdas? Hace muy poco tiempo. Cuatro años, tres años. Es tremendo, es tremendo. Porque con un día cero coma cuatro, te puedes plantar una previa regional y bueno, ahí está. Cualquiera puede ir a las regional qualifiers. Y aquel hombre pasó, consiguió pasar. Luego no sé si consiguió jugar el torneo propiamente, pero pasó, pasó las previas. Sí, sí, a mí me encanta ver cuando haces las previas que chalentas la banderita y te pones así en las redes sociales. Y me he clasificado para el Open y tal. Y es tremendo, ¿no? Porque es el sueño, ¿no? De cualquier jugador de golf profesional, ¿no? Debe ser, vamos. Es como cuando salen los profesionales del club, del PGA americano. Que son los que tienen, hay unas plazas que están reservadas para los profesionales de campo, ¿no? El PGA americano. Y se clasifican y tal. La verdad que es muy bonito, ¿no? La verdad que son aquellas cosas que para eso es bonito ser profesional de golf, ¿no? Que te den una oportunidad de jugar con tus ídolos. Aunque igual después no tengas la oportunidad igual de ganar, ¿no? Pero es tremendo. La verdad que lo bonito es el golf en ese sentido. El Open británico, sin duda, este año, como tú sabes que es un experto en pandemia, pues va a ser... Tú que estás en zona de riesgo. Cuídate, Mariano, cuídate. Semana que viene... Bueno, este programa se emite el 15 de julio y el 16. Me vacunan a mí ya de la segunda dosis de AstraZeneca. Y yo estoy vacunado. Yo me vacuné en la segunda ayer. De Pfizer, mira. Tú fíjate, ¿eh? Tú fíjate. Y ahora los jóvenes son los que nos están poniendo en riesgo. Parece mentira, ¿eh? Tenemos mucha pandemia por delante. Creíamos que no, pero hay mucha pandemia por delante, desgraciadamente. Pero bueno, espero que... Espero que tu vacunación sea rápida y yo seguro que tú eres inmune a todo ya. Porque te has estado cuidando mucho, te lo sé. Y ya eres una persona muy responsable. Y bueno, seguro que te vamos a ver ahí. Si no en el Open Profesional, te voy a ver en el Open Senior, seguro. A mí que me dejas jugar más adelante, que si no, no llego. No, en el Open Senior, porque tú dijiste que te ibas a ser profesional de gol. Y bueno, ahora mismo tú sabes que se juega el Open Profesional y la semana siguiente el Open Senior. O sea, que te veremos ahí con el Pichas. Sí, y este... Víctor Casado también, el año pasado, ¿no? El anterior estuvo por allí. No sé si habrá ido esta vez también. Pero no, seguro. Los españoles son asiduos, Miguel Ángel Martín, Jiménez ya lo ha ganado. La verdad que es impresionante el ambiente que hay ahí. Y también las previas que se juegan en... Se suele jugar en Australia, en Sudáfrica. Ah, es un torneo que lo tiene todo. La verdad que los ingleses hay que quitarse el sombrero con ellos. Los escoceses, ¿no? Que son los que organizan la Royal Ancient. Y yo en el golf por todo el mundo, ¿no? Con un programa que tiene la Royal Ancient de desarrollo del golf mundial. Y la verdad que sí que... Y el sistema de rotación a mí me gusta mucho. Porque ir cambiando de campo y al final vas experimentando los cambios que van haciendo los links. Y es muy bonito, ¿no? Sobre todo verlas en las diferentes condiciones. El otro día me llamaba un amigo y me decía... ¿Por qué? Bueno, me voy a por la calle. Me volví a felicitar por estos programas que hacemos tan amenos y tan divertidos. Y yo le decía... Lo que tienes que hacer es jugar al golf. Porque lo animado, ¿no? Porque me decía... No, es que el golf es complicado y tal. Y yo le decía así, Mariano. Que es así, barriguita como yo. Ha conseguido llegar a la técnica a 4 o 5. Tú puedes llegar a conseguir metas mayores. O a 6. Y lo animado, lo animado. Porque es un deportista. Es que... Es que tengo hasta un amigo ahora que va a ir a las Olimpiadas. Y en un año se ha puesto un handicap a 10 o 12. Así que el golf es increíble. Te entra un mono por aquí que... Al que empieza a jugar, la verdad que le encanta, ¿no? Y me decía... Al final me ha salido de la pregunta. Me decía que... Que por qué eran los resultados tan distintos, ¿no? En el Open Británico. Y yo le decía que era... Pues simplemente era el factor el viento, ¿no? El viento y la lluvia, ¿no? Que en Escocia y en Inglaterra, pues siempre entra... Fuera de pronóstico, ¿no? Ahora hoy estamos viendo un día primaveral en Escocia. En un campo Lynx espectacular. Donde Jon Ram ha empezado con un ciclón. Haciendo 5 verdis en 9 hoyos. Y quién sabe si mañana te levantas y aparece el día lluvioso, con niebla y ventoso. Y cambia totalmente el campo. Juegas por la mañana y puede ser más 4, más 3. El corte se pone más 1, más 2. Como pasó cuando ganó Darren Clark, que fue el tiempo horrible. Y él, como buen irlandés, sacó tajada. Y eso es lo que sigo ganando. No, eso es importante. El adaptarse no solamente al campo, sino al tiempo que hace en ese momento en el campo. Pues increíble, ¿eh? Y más en un appen como este. Claro, el año que ganó Sean Lowry, que es uno de mis jugadores favoritos, porque es del club de los gorditos, así como yo. Y el tipo... Sean Lowry es uno de los jugadores más queridos en Irlanda. Su barbita, así, es un gran jugador. Hizo la mejor celebración. Una celebración que tuvo millones de visitas. Se fue al pub irlandés, pidió cervezas para todos, los invitó a todos y, bueno, cantaron una canción ahí espectacular. Y, bueno, fue una celebración que recorrió el mundo entero, ¿no? Por su naturalidad, sobre todo, ¿no? Por ser un jugador del club de Irlanda. Y, bueno, cada vez que va por todos Estados Unidos le rinden pleitesía, ¿no? Porque es un jugador muy parecido a Miguel Ángel Jiménez, pero la versión irlandesa, ¿no? Naturalidad, golf natural, nada de gimnasio. Y... Manitas, manitas, ¿qué es lo que... Naturalidad, ¿qué es lo que dice el picha, no? Es decir, dice, picha, baja el power, picha. Eso es lo que dice el picha. Le dice a los jóvenes talentos, baja el power, picha. Como buen mecánico de golf, ¿qué es? Efectivamente, por ahí hay que ir. Haberle has pasado putas para tener la humildad suficiente para funcionar. Bueno, Mariano, me han dicho que este verano estás ahí entrenando a tope, ¿eh? Ayer jugué, sorprendentemente, con Borja Jiménez, un torero, ¿no? Muy prestigioso y conocido, de espartinas, como espartaco. Y no jugué mal, sorprendentemente, si mi media mejora y juego dos veces al mes, que es lo que llevo este mes. El... Al decir el mes es de 7 de junio a 7 de julio, dos veces he jugado. ¿Y por qué a los toreros se les da también el golf? Es increíble, ¿eh? No lo sé, jugando de maravilla, efectivamente. Este, además, es un chaval muy joven, 28 años, y de niño ya había estado jugando siempre al golf y lo había abandonado. Después, y jugaba al fútbol en Sevilla, y jugaba al padel, y jugaba no sé qué, pero ha vuelto otra vez a jugar. Y se encontraba muy a gusto ayer jugando. La verdad, ya tuvimos un día genial. ¿Y el ganador? Bueno, la verdad es que no fuimos a reventarnos y no apuntamos los resultados, pero sí, yo hice cuatro pares y cinco más en el resto de los hoyos, y él hizo cinco pares, seis pares, y tres más en el resto de los hoyos. Así que, bueno, más o menos estuvimos ahí. Lo que pasa es que él tiene Handicap 30 y yo tengo Handicap 6, con lo cual yo cagué y... Él está tapado. Te tengo que decir, te tengo que dar una noticia, que tu amigo Bryce de Chambó se ha quedado sin Cadi, ha despedido a su Cadi, ¿qué te parece? Pues que se ha quedado sin Cadi y se va a quedar sin Cadi, ¿no? Cuando tira, porque me has mandado tú, además, esta mañana, que había hecho, ¿cuánto era, macho? 380, 370 metros, ¿no? Sí, jugaron una exhibición ahí con Phil Mickelson. Yo me acuerdo de ti, porque este hombre tenía una sociedad bien construida, ¿no? Porque para llevarse bien con este hombre, ¿no? Que tiene tantos números, tantas cosas en la cabeza, es un ingeniero como tú, ¿no? Y debe ser complicado, ¿no? Analizar todos sus números, tanto física, de tantas variables, ¿no? Pues tú que eres un fan de él, ¿no? Yo también lo soy, pero no tanto, ¿sabes? Yo no soy tan fan de él. Esa soy... Es físico, ¿no? Sí, sí, sí. Además, sabes que tiene el pique este, que está muy ahora, muy en boca de todos en Estados Unidos, que tiene el enfrentamiento verbal con nuestro amigo Bruce Koepka, que a pesar de que es un gran jugador, tiene ese lado arrogante, ¿no? Que no suele gustar, pero bueno, a los americanos les gusta la polémica, les gusta estar en la picota y todas estas cosas, y a mí particularmente no es un jugador que me guste cuando hace esas declaraciones, y bueno, todo esto del jugo lento, y bueno, se meten con él, pero bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Es un jugador querido, Bryce de Chambó, y tampoco, y yo creo que Koepka tiene también muchos detractores, ¿no? Por esa forma de ser. 480 yardas, que lo decía yo, Omar. 440 metros. ¿Te imaginas, tío? 440 metros, le das con el drive en un par 4. No me imagino eso, porque visualizo algunos hoyos de mi campo, y claro, es que se pasaría los pares 4. Claro, claro. Un par 4 se lo pasa, macho. Pero ¿y este tío? 440 metros, ¿no? Claro, es increíble, ¿no? Y incluso estoy pensando cómo va a jugar ahora el top británico, porque hay muchos hoyos, ¿no? Que se sale con hierro, ¿no? Como era 3, porque entran mucho lo que son los podbunkers, ¿no? Estos que son tan profundos. Me gustaría ver cómo va a jugar, a enjuiciar la estrategia de juego, ¿no? Va a ser bonito verlo, porque seguro que algunos hoyos pegará drive, pero vamos a ver cómo juega el top británico, porque estoy seguro que Bava Watson va a pegar drive en todos los hoyos también, porque es un poco... Está en un buen momento de forma ahora, está jugando muy bien, y a ver cómo juega Dechambe, a ver también qué Cádiz va a fichar ahora, que hay varios Cádiz, y también hay un jugador ahora que está jugando, bueno, que está jugando muy bien, que fue el que ganó otro día, el sudafricano Cameron Davis, que ganó un playoff, y también un chileno que tú conoces bien, que se llama Joaquín Neymar. Esa es una gran promesa, yo creo que cada vez es más realidad, porque está ya entre los 30 primeros, una cosa así. La verdad es que tiene 22 años nada más, es tremendo, es un tío, está en el número 26, estaba en el 30, ha subido, es un tío muy sencillo, y además que se metió en la universidad, es uno de los pocos casos que se da, y dijo, mira, yo paso, yo lo que quiero... Es un jugador que técnicamente, va contra la bola, tiene un swing muy agresivo, y un jugador de enorme pegada, le pega muy duro, el otro día demostró, en el playoff, que podía ganar, y bueno, al final, hizo un récord, que fue jugar 72 hoyos, sin ningún bogey, tremendo, y la verdad que, ha ganado el circuito americano, muchísimo mérito, y estuvo a punto de ganar el otro día, contra Troy Merritt, y Cameron Davis, un sudafricano de metro 92, que jugó muy bien el playoff, cinco hoyos el playoff, su primera victoria, para el circuito americano, va a estar, en el, en el, en el Open Británico, porque, nuestro jugador, también, que juega, que juega, bastante lento también, que es Kevin Nash, ha decidido, declinar, jugar el Open Británico, por, por el coronavirus, ha dicho que no quiere poner en riesgo, su, su participación, no quiere jugar, a su familia, y eso ha hecho, que, que el ganador, de la semana pasada, pues, vaya a jugar, en el Open Británico, algunos jugadores, se han dado bajas, y eso va a ser, que entregan un jugador más, en el Open Británico, si, el público va a estar limitado, al acceso, pero claro, Inglaterra está como está ahora, ya, tú ya fuiste previsor, con, en el anterior programa, que lo dijiste muy bien, con lo de España, que, que tenía dos sedes, la sede que yo desconocía, de, San Petersburgo, y, y nada, ya, ya ves como están los ingleses, pues, claro, van a jugar la, la final de la Eurocopa, y, y, ya, hoy ha habido varias tensiones, por, porque se saltaron la normativa, del coronavirus, en la semifinal, hubo ahí un poco de desmadre, ¿no?, en general, y a ver como se gestiona todo esto. Yo creo que ha sido, incluso una bendición para nosotros, que no llegara a España a la final, porque si no, se podía haber multiplicado, el número de casos, yo que sé, macho, la gente nos hubiéramos ido a la calle, yo el primero a celebrarlo, y, si hubiera, si nos hubiera ido a la olla, y eso es un verdadero problema, ya estamos en 250 casos, estaban diciendo, por cada tiempo. Bueno, pues, estaba aquí en Canarias, estamos también, afectados, y hay una serie limitaciones otra vez, y, bueno, lo que, nos han puesto otra vez en la lista, los países que no, bueno, que no visiten, no visiten Canarias, y, la situación, pues, pues, no, no, no es la más adecuada, para que sea el menor a temporada baja, pues, seguimos, en una situación difícil, ¿no?, para, para la planta alojativa, turística, y, bueno, ya de cara, casi mirando ya, bueno, pues, a enero de 2022, porque el invierno, pues, va a estar complicada la cosa, si no empieza a haber un cambio radical, ¿no?, en lo que llaman la quinta ola, esto que está viniendo, y, bueno, vamos a ver si mejoran las cosas poco a poco, oye, nos vamos a ir a dar unos consejitos, y volvemos ahora, ¿te parece? Yo recordar que se suscriban, ahí tienen a Wolfie, que no tiene COVID, pero que es un, eh, muy dado, a ir a su casa, y recordárselo con un bufido y un ladrido, y si no voy yo, y si no voy yo, eh, y esto, y, eh, y véanme los consejos, que es imprescindible, para que podamos continuar, seguir, avanzar y crecer, volvemos ya, pero ya mismo, eh, no se vayan, no te pierdas los nuevos programas, que empezamos a emitir, de descanso, disfrute y golf, desde los pedroches, los más divertidos, y entretenidos personajes, que visitan la comarca, de los pedroches, recorriendo, y disfrutando del golf, de los mejores alojamientos, restaurantes, y cada uno de los sorprendentes, rincones, de este inigualable paraje, la de esa, más grande de España, y Europa, donde no existe el tiempo, no te lo pierdas, y suscríbete, Restaurante Restobar, teléfono 957-946-979, calle Villanueva de Córdoba 93, Pozo Blanco, Córdoba. Centro Termal Los Pedroches, descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Combina las técnicas más avanzadas del thermalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas, baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017, centrotermalpedroches.com Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en junio. Tomando el aperitivo desde Sevilla, copresentado por Antonio Ortega. Un programa mensual, doble, de misión quincenal, con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas, realizando así un programa, ante todo, divertido, muy divertido. Nosotros, Puma3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos, 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Complejo Rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al Complejo Rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Barquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural La Jara punto es. Tengo que recomendarles algo. Bueno, Golf Pozo Blanco, un campo de calles amplísimas, grines estupendos, van a disfrutar en una dehesa y un entorno maravilloso, único además. Yo les haría visitar la página web, golfpozoblanco.com. Golfpozoblanco.com le va a dar una idea de todos los detalles de este magnífico campo, que está en Los Pedroches, en Córdoba, en Pozo Blanco, en España. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola. ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Golf 86 y en el Club de Golf Pozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. ¡Te esperamos! ¿Necesitan móviles para su casa? Pues puede encontrar los móviles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en Artenogal.com. Artenogal es una fábrica de móviles con 30 años de experiencia. Sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com. Además, con presupuestos gratuitos. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp más 34 667 70 78 42. ¡Contáctenos! ¡Síguenos en redes sociales! Club de Golf Pozo Blanco, primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores, que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pad y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Barra Restaurante Campo de Golf En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable Ollo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches, te esperamos. Barra Restaurante Campo de Golf Teléfono 957 39 26 76 Y también 648 71 04 16 Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para... Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa era una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visiten la página web mesasillas.es. Que sencillo, ¿verdad? Mesas sillas.es. Sillones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además presupuestos gratuitos. Me dicen mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Arte Nogal? De la fábrica de mesas y sillas. Las tuyas. Las de Coaching Gold Radio. Las de Río Cerezo. Mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web. Las mejores redes sociales. Y sin duda va a ser un gran negocio para usted. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista. Y su página web soygolfista.com.co. O punto co. Como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal. A ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean SoyGolfista.com.co. Y también mis artículos. Que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Golf. Y por supuesto. A Epic Española. Ahí lo tenemos. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 no. Por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Aquí estamos, en la segunda parte del programa. Y estaba mirando la clasificación mundial, que es que me gusta mucho ver a John Rahman en el número uno. Mola, ¿eh? Justin Johnson. No, no. Justin. Qué bien te veo, qué bien te veo. Cada día te veo más en forma. ¿Por? Te veo, tiene un buen color. Ahí en Andalucía, qué buenas están las gambitas y los calamares. Las gambitas en breve. Yo ya les diré una cosa de gambitas en breve. En breve. Ahora todavía no, que tengo que firmar una cosa primero. John Rahman, Justin Johnson, Justin Thomas, Colin Morikawa, Sander Schauffel y Brian De Sanvers. De Sanvers está ahí el 5-6, 5-6, siempre, ¿verdad? No baja. Es sólido, tu jugador es sólido. Sí, sí. Y Rory, que estaba cuarto y ha pasado, no, acabó el año pasado cuarto y está ahora 11, ¿no? Sí, sí, sí. Rory está ahí que no, bueno, pues está sumido una crisis ahí de que no acaba de arrancar y bueno, a ver si empieza a ganar un torneo grande porque no anda muy fin últimamente. Pero el que me sorprende, bueno, hablar de Tokio, quiero decir, que me lo contabas tú. Y yo te lo preguntaba y no, la verdad es que no lo sabemos, tendrá que haber un motivo. Pero van John Rahman y Adri, Adri Arnaus. Pero no sé por qué va Adri, porque hay gente por encima de él, está Otaegui, está Rafa Cabrera, está Sergio Tarrio que está haciendo un buenísimo, en buenísimas vueltas, está ocupando ya la posición 138 del mundo. Está el tío que se sale y sin duda Santiago Tarrio, ya lo hablábamos en el programa anterior, es el jugador del año, sin duda, fuera del circuito europeo. Está haciendo unas actuaciones estelares impresionante, con dos victorias ya este año y bueno, número uno al ranking y sin duda un jugador que ha ido creciendo con los años, el circuito nacional, Alps Tour, Challenge Tour. Este año de apariciones muy buenas también en el circuito europeo y bueno, ahí está número uno con muchísimas posibilidades ya de sacar la tarjeta. Ya lo dijo en una declaración esta semana que se veía en el circuito europeo y bueno, ojalá que siga con un paso firme. Segunda posición hoy en el Challenge Tour en Francia y bueno, tu gran amigo y venerado don Alfredo Alcideleida que está en la decimosétima posición, solo a dos posiciones de la tarjeta. Seguimos dándole muchas fuerzas y mucho ánimo para conseguir su ansiado tarjeta que yo creo que lo va a conseguir. Y bueno, todos los demás españoles que están ahí, Eduardo Rousseau también y después también muchísimas palabras de ánimo y de felicitaciones al joven Ángel Hidalgo de Marbella que está haciendo una niña espectacular en el Alps Tour y con dos victorias también, si no me equivoco, liderando el ranking del Alps Tour, que es un circuito complicadísimo porque hay que viajar muy lejos de casa y sabemos que en las cinco primeras posiciones tienen tarjeta para el Challenge Tour y nada, lo mejor para él y el resto de españoles, Manuel Elvira, que este torneo está entre los primeros, y bueno, los otros españoles están cuidando ahí, Jacobo Pastor, bueno, todos los españoles, todos los jóvenes que están ahí intentando sacarse las castañas y esperando que, bueno, que podamos tener un circuito español algún día para que no tenga que ser tantos kilómetros. Y bueno, todas las empresas aún en esfuerzos para poder tener un circuito potente en España y no haya que salir tan lejos de nuestras fronteras para poder jugar un circuito potente. Como no hagamos un circuito con un ICO, dime tú a mí de dónde lo sacamos, porque el dinero, lo que se dice dinero y patrocinio, lo que se dice patrocinio, no hay. No, la verdad que las empresas hoy en día solo están buscando un retorno en torneos muy, muy potentes, ¿no? Como sería Rolex, Rolex Series, o, bueno, tú sabes bien, ¿no? Que eres un especialista en marketing, o Fórmula 1, o en eventos que tengan muchísimo retorno. O sea, las empresas que, torneos que tengan un poco de retorno, sí, de verdad que es complicado hoy en día, que las empresas, pero bueno, aquí las animamos, federaciones españolas, federaciones territoriales, le dan esfuerzos y, bueno, y hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que. El problema es que, aunque tengas unos buenos números pequeños, las agencias de marketing no te hacen ni puñetera caso porque, y no te ayudan, y tienes que estar buscando tú, uno por uno, y es una movida. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Hay que seguir, hay que seguir, y bueno, está claro que tanto el colectivo amateur como el colectivo profesional hay que buscar sinergias y a ver las aislas. Está claro que lo que hay que tener es imaginación y, bueno, somos un colectivo de casi 300.000 jugadores y, bueno, somos el tercer deporte, yo creo. Con más, con más jugadores en España y lo que tenemos que hacer es seguir creciendo, seguir, como hacemos nosotros, con naturalidad, que la gente se hace el golf y cuando vas por la calle, yo siempre digo que el mejor, el mejor, la persona que mejor difunde el golf es el propio jugador, ¿sabes? Al final el golf se vea natural, que la famosa estigmatización del golf, es que yo llevo toda la vida escuchando el rollo del piso del golf y tal, y a mí me ven normal, yo juego al golf y tal, y soy un poli de abril de una isla pequeña que está en medio de África, y bueno, y me dicen, va, el che va a matar, este jugador, y me ven normal, no soy ningún bicho raro, ¿no? Bueno, lo mismo en Madrid, lo mismo en Teruel, lo mismo en tal, y el golf se ha ido abriendo poco a poco, al final yo me llevo amigos a tirar bolas, eso es lo mejor de promoción, está claro que, lo que está claro es que nadie va a ir a jugar a golf si no tienes algún amigo que juega a golf, eso está claro, y necesitas, necesitas algún enganche, ¿sabes? Alguna persona que te haga de vínculo, y de ahí, bueno, pues dar facilidades y ser flexibles hoy en día es lo más importante, porque está claro que con barreras para entrar en clubes y con poniendo muchos problemas para que la gente empiece, es complicado, entonces entre todos tenemos que hacerlo fácil para que la gente se acerque al golf y vea que es un deporte que es para todas las edades y que es salud, sobre todo el tema, el tema de salud es importante y que te puedes divertir, o sea, a cualquier edad, o sea, al final yo creo que lo que tienen los valores en el golf son esos, o sea, son familia, educación, es deportividad, competitividad, pero tiene todo, son. Es así, oye, por cierto, matizar una cosa de mi gran amigo, como decías, hombre, Alfredo García Alecia es un amigo, pero porque es un tío encantador que se porta conmigo de maravilla, pero tampoco que, oiga, que yo no tengo grandes amigos exceptuando a Chema, a José Miguel Fernández y a algunas personas que han parecido por aquí, pero Alfredo es un encanto de tío y es un amigo, efectivamente, pero no me voy yendo todos los días de copas con él, ya me gustaría, o me gustaría irme a jugar con él todos los días, es un gran... No, no, claro, claro, está metido ahí en su mundillo del profesionalismo y sabemos como son los profesionales que tienen una vida difícil, ¿no? porque tienen que estar todo el día ahí entrenando y, bueno, tienen su parte familiar, poco tiempo para... poco tiempo para la chistorra como tú y para el jamoncito. Recuerda que nuestro ministro de consumo dice que no podemos ya comer carne, no podemos comer jamón, no podemos cambiar de nada. Yo la duda que tengo es que si él la seguirá comiendo, porque luego le han hecho ahí un apaño para que se... redujera la presión sobre él y él decía que le gustaba el chuletón poco hecho, ¿eh? Entonces, pero esta gente no entiendo cómo pueden decir tal cantidad de memeces, pero es lo que tenemos, ¿eh? Es lo que tenemos. Bueno, hay que verlo. Seguro que algún día están por ahí y se pegan un homenaje por ahí, pero... Pero siempre queda bien eso de comer carbohidratos y la pasta y la ensalada y todo eso. El futuro de la carne, mi mujer siempre está diciendo, yo no sé si te lo he comentado alguna vez, que ahora ya han empezado los temas de carne procesada a través de moléculas directamente, de células. Y esto ya no es carne, ya es un sucedáneo de carne, o sea, te fabrican hamburguesas de carne, ¿vale? Y eso ya en la producción, hay varias empresas en España, Bill Gates dicen que ya se ha metido también en Estados Unidos con eso y también con temas veganos, comprando la mayoría de los terrenos para cultivar. Esto va con la acción del golf, ¿eh? Ya se van a fabricar hamburguesas directamente en Israel, me parece que tienen ya una fábrica de producción de 2.000 o 3.000 al día, hamburguesas, que es muchas hamburguesas, ¿eh? Yo, al mismo tiempo que leí eso, y es por donde iba, lo leí hace 4 o 5 años y esto evolucionó una barbaridad. Estaban en el MIT americano, en Boston, el, ay Dios mío, el tecnológico de Massachusetts, ¿no? Bueno, leí un artículo ese mismo día, que se me quedó grabado, que es que se iba a empezar a esto, a poder cultivar sin tierra, ¿vale? Ahora, en el aire. ¿Tú te imaginas que un campo de golf se pueda cultivar sin tierra y cultivar en el aire? Eso sí que permitiría acercar a la masa social, ¿no? Porque se podría construir en cualquier sitio, ¿verdad? Y, sí, sí, una cosa espectacular, ¿no? No sé cómo lo harán, yo a mí me sorprendió aquello, aquello, ¿no? Y eso sí que popularizaría el golf, ¿no? Porque... No, no, la verdad que sí. Sin duda, es la palabra esta que es difícil de definir, la popularización, ¿no? Porque tiene un espectro muy amplio, ¿no? Cuando hablamos de popularizar, claro, en Estados Unidos se habla mucho de eso, pero hay un... Casi dicen que juegan 50 millones, pero yo no creo en eso, yo creo que 20 millones van a tirar bolas una vez al año, ¿no? Van lo que se llama un campo de práctica, ¿no? Pero después algunos, pues bueno, van a unos clubes, después sí que hay muchos campos públicos, pero yo he jugado mucho en Estados Unidos, y he ido a campos públicos, pero visualizo más campos públicos en Inglaterra, que sí los he jugado, que quizás por el tema de la climatología, pues es más fácil mantenerlo, porque si he jugado en campos públicos por 5 euros en Irlanda, los he jugado, efectivamente, en Estados Unidos, pues no he podido jugar esos campos públicos por ese precio, la verdad, pero es un poco diferente eso, es lo que es ese concepto, y en España ese concepto no existe, porque se han realizado campos públicos, esto no es una crítica, o sea, sino es que después no han funcionado, y bueno, y se han tenido que dar a empresas privadas, que a la vez han tenido que hacer un negocio, porque no han tenido un déficit de gestión por empresas públicas, entonces eso no son campos públicos, o sea, esos son campos que tienen que buscar un beneficio para poder mantenerse, es diferente, obviamente tenemos el problema del suelo, y su repercusión, y después el tema del agua, que es difícil, hemos fallado un poco en la dimensión, en los campos, en su momento cuando se hicieron campos que el mantenimiento era, en vez de hacer un campo de 9 hoyos, de executive, con pares 3, para empezar y tal, pues hacer campos de 18 hoyos, donde el mantenimiento igual era costoso para que fuera público, el greenfield era demasiado caro, para poder mantener, y ahí yo creo que hemos aprendido, hemos aprendido poco a poco, porque no hacía falta hacer un campo con 100 bankers, y con 4 tis de salidas para que fuera público, puede ser con un banker, y 9 greenfield, para que el greenfield fuera de 15 euros, en vez de que fuera de 40, eso es un concepto entre el público y lo privado, en España no se acaba de entender eso, y ahí hay que explicarlo bien porque la gente no lo entiende, porque eso en Inglaterra sí que es diferente. Y el tema de la federación, yo creo que también los americanos no tienen esos problemas, quiero decir, cualquiera puede llegar y ponerse a jugar en un campo, no solamente en una cancha de prácticas, sino que puede salir, sí. Sí, no sé si es ese concepto, sino hay una, bueno, hay lo que es la yuska, que es la asociación de jugadores y tal, y si después que tú, lo que sí tú puedes pagar una especie de membresía un poco más alto, que te manden un polo, bueno, el concepto es de merchandising americano, pero no tienes que pagar ni mucho menos 100 euros para estar federado, ni mucho menos, es lo mismo en Inglaterra, que es la unión de golfistas ingleses. Bueno, es diferente, aquí hay una dualidad en la federación española, la federación autonómica, y bueno, está montado así, también está el Consejo Superior de Deportes, y todo esto no existe en otros países, entonces, bueno, es diferente en otros países, en general, tenemos mucha regulación en cuanto al deporte, y allí pues todo se basa más en lo privado, ¿no?, y al final el concepto del golf universitario allí funciona muy bien también, eso en España no lo tenemos, el sistema de becas en las empresas, pues bueno, aportan mucho a las universidades, para que después se pueda formar la gente en las universidades, eso en España no existe. No existe nada, ¿hay algún programa en la Universidad de Málaga que ha empezado hace relativamente poco tiempo, pero pocas cosas todavía? Y eso la verdad que está muy bien, porque a ver, que tú te puedas educar en un programa deportivo, pues al final te dan un salvavidas, ¿no?, para al final, si no sales como un buen jugador o no eres profesional, te puedes dedicar a otra cosa, ¿no?, puedes ser entrenador o profesor de golf, o es lo que pasa a mucha gente, ¿no?, en Estados Unidos, después se dedican, se van a su instituto, pues eres el entrenador del equipo de golf, tiene bastante salida laboral, ¿no?, que es el haberte formado en una universidad, y bueno, hay muchos deportes, ¿no?, no solo golf, con los sextos y todo esto. Oye, ¿qué fechas son olimpiadas? Que lo estaba mirando, olimpiadas 2020, ¿no? Pues mira, yo he hablado ayer con el chico este, que casualmente es este que te decía yo, que está enganchado al golf, y se iba ahora ya, el día, me decía que se iba el día 15 de julio, ya. Sí, fecha 23 de julio a 8 de agosto, efectivamente es ya, es ya. Él va a llevar varios equipos de vela, y van a una zona que era diferente, ¿no? Y, bueno, también he estado siguiendo un poquito a nuestro amigo Pau Gasol, que también está jugando el golf en Barcelona. Ah, ¿sí? Y también se han enganchado al golf, unos palos, debe tener unos palos, una varilla de... No sé, serán remos directamente, macho, le habrán puesto remos, ¿no? Sí, sí, vamos, va a ser increíble la varilla de Pau Gasol. No me lo imagino, me imagino un partido entre Pau Gasol y Rafa Nadal, debe ser, vamos, increíble. Son amigos, ¿no? Yo creo que debe tener, no sé, unos 60 o unos 70, ¿no? El palo ese, macho. Sí, sí, es increíble. Rafa Nadal, vamos, le tiene que dar muchos puntos, porque Rafa Nadal es Handicap 0, o sea que... Bueno, la verdad es que está bien que se vayan uniendo gente tan famosa, que ojalá vengan a nuestro programa, a mí me encantaría traerlos a llegar a él. A Rafa Nadal lo veo yo, no sé si siendo profesional de golf, pero lo veo por ahí jugando algún torneo de profesionales, que seguro que lo van a invitar, seguro, porque es muy competitivo, ¿no? Ha jugado, ¿no? O iba a jugar ya el torneo de profesionales de Mallorca, ¿no? Sí, sí, suelo jugar cada año y suele tener algunas actuaciones, o sea, a ver si te veo ahí jugando con Rafa Nadal. Bueno, a mí me encantaría, pero yo hace tiempo ya que no me dedico al tema del campeonato, ¿no? No tengo, o sea, tengo interés en bajarlo, pero bajarlo de golpe, ponerme y decir, mira, te dedico. Voy a dedicarme este año, me voy a jugar todos los torneos que haya y a bajar, macho. Bueno, y otra de las noticias que te traigo es que ha vuelto el golf, el golf infantil y el golf alevín. Se ha vuelto a jugar este año en el campeonato de España en el campo de gol del Prat y yo creo que es una buena noticia también y ahí están, hoy era el último día, si no me equivoco, en el Prat y bueno, ahí están jugando los chavales. El cupo era un poco más reducido, de unos 60 jugadores, pero bueno, yo creo que es una buena noticia porque después de estar un año ahí casi bien encerrados en casa pues claro, sin poder competir mucho y todo esto pues los jóvenes pues están ahí jugando en el Prat el recorrido rosa y el amarillo y bueno, mucha competitividad ahí y muy bien, la verdad que se ha desarrollado el campeonato sin ningún tipo de problema y los chavales muy contentos. Ha quedado, iba segundo Rafa Nadal en el torneo, en la primera vuelta, quedó sexto en la segunda vuelta y no sé cómo ha quedado al final, macho, lo estaba mirando, top 6 del campeonato balear. Impresionante, ¿no? Es que no es profesional de golf y gana a los profesionales de toda la vida de baleares que además son muy buenos, el tío es espectacular. Es increíble, es que es un competitivo y la verdad que es una maravilla, verlo ahí jugar, ahí siempre, el año pasado ya estuvo ahí y hizo unas vueltas muy buenas. La verdad es que sí, y además demostraba que debe tener un juego corto espectacular que sale de cualquier sitio y que aunque parece que está dando un drive de tenis, lo hace francamente bien y con una potencia brutal, lo tiene todo. Sí, 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 increíble. La verdad es que me gustaría verlo un día jugar, la verdad es que lo he visto en un vídeo y tal, tiene un swing un poco, o sea, un poco fuera de lo habitual, un cortito, pero se ve que le pega muy duro y bueno, seguro que tiene buenos profesores porque es muy amigo de Sergio García y bueno, seguro que está ahí todo el día jugando con profesionales y estoy seguro que cuando viaja por ahí se lleva los palos. Seguro, seguro, seguro. Oye, vamos a dejarlo aquí que ya estamos en 20 minutos y yo creo que ya no estamos bien. Te emplazo para pronto, no sé, incluso a lo mejor en los Juegos Olímpicos, ¿te parece? Si quieres charlar. Claro, claro, las Olimpiadas yo creo que vamos a estar ahí esperando a ver si conseguimos una medalla para el gol español, que no tenemos ninguna. si no recuerdo mal, las últimas Olimpiadas se les llevó, creo que se les llevó Justin Rose, el inglés Justin Rose en Brasil. fue una pena porque el campo yo creo que yo no sé si existe ya o arrasaron ya los brasileños. Porque aquello la corrupción, la corrupción urbanística ahí o la corrupción de Brasil y nada, ya se habían quejado ya por, bueno, por la construcción del campo y no sé, no sé cómo estará que ir, pero la verdad que fue una pena y nada, vamos a ver si el bueno de John Rahm o el Catán Adrianaus hacen una buena actuación y se puede entrar un metal para casa y seguiremos también, seguiremos también el baloncesto, un poquito el baloncesto ahí a ver la última actuación del grande ahí de Paua Sol, el otro día un amigo tuyo y bueno, dos amigos tuyos, Jordi, Criacampa y Toñín Llorente me han confirmado que van a venir aquí y a otra parte en septiembre, ya te lo iré contando, en el próximo programa cuento más cosas, ¿vale? Pues mira, eso ahí tienes una fuente de sabiduría que van a hacer ahí algo interesante, te van a hablar del baloncesto del bueno. El bueno del bueno y además que Toñín Llorente es como un abisil, o sea, es un tío que va corriendo por el campo con la bolsa al hombro, o sea, a mí era pánico. Ya he hecho como 10 Ironman, hace todo, vamos, es una máquina. Es una máquina el tío, es una máquina. Bueno, pues, cuídate y a ver si... lo mismo. A ver si te veo ya el próximo programa te veo ya en la máquina de cada tres o cuatro. Yo me bastaría estar con la segunda dosis puesta, con eso ya me conformo para poder salir al campo tranquilo que me está dando mucho miedo. En Canarias el ritmo de vacunación va más rápido que ahí, si no, a mí me lo han adelantado, era el 30 de julio y me lo han adelantado el 16 porque el miedo es libre ahora con el astrazeneca este. Y con el próximo programa pero esperemos hablar de la segunda victoria de John Rahm, de un grande. Vale. Vamos a ver si lo podemos celebrar aquí en directo y nada, ya le diré a todos mis amigos y oyentes que estás deseando venir aquí a Tenerife cuando se levanten las restricciones vamos a venir aquí a visitarlo. Y además vamos a hablar de un campo nuevo que se abre, ¿vale? Pero esto es una noticia que daremos, tú la conoces pero la daremos en su momento, ¿te parece? Un campo viejo que se reabre, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con las cosas. Chema, ha sido, como siempre, un placer amigo y la verdad es que por cierto, ahora luego en lo personal te pregunto por tu padre que te lo iba a hacer antes y se me ha olvidado y que gracias a Dios seguro que está muy bien y bueno, este señor va a volver cuando quiera, en breve vamos a hablar de Olimpiadas, vamos a hablar del Open, vamos a hablar de algo, me decían el otro día a través de la revista de Soy Wolfista que ya sabes que escribo con ellos que a ver si hablábamos también, no solamente escribiera sino que habláramos en los programas de chicas que estamos muy cortos de esa información y es verdad, tú lo decías al principio del programa. vamos a preparar un especial en el próximo programa vamos a hacerlo de chicas y tengo ya mucha información preparada de todo lo que ha pasado este año está pasando en los circuitos femeninos y también un especial de la Sorencar y sin duda tengo mucha información sobre todo del circuito americano lo que están haciendo nuestras españolas Carlota, Sahana todas las españolas que están ahí batiéndose el cobre y el circuito Santander también el ETAs también y bueno todo lo referente al circuito femenino como sabes ha habido muchísimos cambios y el próximo programa sin duda vamos a ir a por ahí. Vale, es un trato pues lo he dicho este señor volverá cuando quiera y muy pronto seguimos echando de menos a José Miguel Fernández y a ver si aparece porque es como un ministro no hay manera de hablar con él no se puede quedar Dios mío de mi vida ¿qué planificación de vida está teniendo últimamente? Sin duda es uno de los armas mates de este programa yo empecé con él y sobre todo he hecho de menos la tortilla la tortilla que hace su madre y la chasina y los consejos técnicos que ya no me han mandado ninguno hace 3 o 4 meses por lo tanto mi swing se está resintiando aparte que bueno aparte de mi profesor pero él me ha mandado unos whatsapp excedentes la verdad que me anima mucho ya me ha abandonado totalmente me ha dado por perdido y nada ya ni me escribe ni me llama y solo me dice eres un crack porque me dice muy siendo hasta luego que te den a mi me hace lo mismo ayer me viene en el campo y quería que hubiera salido un poco con nosotros y tal y pasó de mi como bueno como esas cosas que ocurren que lo voy a mencionar pero bueno yo lo entiendo hay que ahora mismo hay que producir grandes talentos ahí en la zona y espero que esté bien seguro que algún día lo veremos por ahí jugando en un torneito en Andalucía también que lo bien que juega es una pena que como mueve la cadena ese hombre es un crack también pues nada José Miguel crack y Chema Sanz crack volverán cuando quieran Chema seguramente muy pronto José Miguel no sé cuándo y y a mi me tienen que aguantar exactamente bueno no les digo porque ya tenemos muy bien planificados los programas hasta septiembre hasta mañana de septiembre pero no me van a aguantar en siguida cuatro o cinco días estoy aquí cuídense chao chao hasta luego chao ahí se llega empezamos aquí empezamos aquí empezamos aquí para que no tengan que estar viendo empezamos amigos de Coaching Golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa Alejandro Pérez director de Chile Classic yo también escucho Coaching Golf radio y televisión les saludo desde el estrecho Magallanes en Magallanes República de Chile región Antártica chilena bajo la nieve del invierno local un abrazo a todos adiós escuchas y ves Coaching Golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión un saludo yo también escucho watching golf radio y televisión pues yo también escucho ¿cómo se dice? es que no lo sé decir también para mí es Coaching Golf and Televisión muy bueno señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forson lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quiere saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿quiere que su producto su empresa su marca su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes anúnciese con nosotros por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio ah y si además necesita una web viral unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes vengase con nosotros desde 99 euros al mes lo va a conseguir estamos esperando llámenos al 722 113 950 o mándenos un whatsapp estamos esperando y gracias gracias y gracias y gracias Gracias por ver el video